...comunicados, sin siquiera poder acceder a abogados o familiares. El gobierno de los Estados Unidos creó la figura legal de combatientes enemigos, dejando a los presos de Guantánamo excluidos de la Convención de Ginebra de 1949 y las normas vigentes en el Estado de Derecho. En la actualidad hay unos 170 prisioneros. Se han ido flexibilizando un poco las condiciones, pero se siguen dando prolongados encierros, aislamientos y simulacros de ahogo. Obama no solo tuvo una continuidad de lo que venía siendo Bush, sino que acentuó todo esto, llevando adelante esa ley que votó el 31 de diciembre pasado y que ahora pone también en riesgo a los propios Estados Unidos, a los habitantes de Estados Unidos. A 10 años, al cumplirse 10 años de la apertura de la cárcel en diversas ciudades del mundo, se hicieron escuchar los pedidos para que Barack Obama cumpla su promesa de cerrarla. En Washington, en Canadá, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en España. De todas maneras, no seamos tan optimistas. Si ustedes prestan atención, no son multitudes las que están pidiendo por Guantánamo. En diversas conferencias de prensa y actividades, por lo menos pudieron potenciar la denuncia de que hay todavía 171 personas viviendo en estas condiciones. Eso era en España, esto es en Londres, este es el mundo, con estos disfraces que tienen relación con la ropa que utilizan quienes están presos en Guantánamo desde el primer día. Entonces, aquel humor al que recurríamos en el comienzo del programa, se corresponde con esta realidad. Una que, por ejemplo, yendo por el mundo, a Mauritania, nos permite conocer este hecho de alguien que está detenido en Guantánamo. ¿Tem la静animación deшие encimeras? ¿Tem la��ierte en Gualitania? ¿Tem la ret麙ividade en Afganistán? ¿Tem la rentabilidad en Cuánzita? ¿abo solo 11 años? ¿Tem la rentabilidad del bosque de Kylie? ¿Tem la rentabilidad? ¿Tem la rentabilidad como la tira de la rancad en la franquilla? ¿Tem la rentabilidad? ¿Tem la rentabilidad enf crianças? ¿Tem se la rentabilidad familiar con Senegal? Muchas gracias por la intensísima participación de nuestros amigos en el Twitter. Julieta. Hay más tuits en arroba vdlvictorugo. El primero de ellos, Obama extendió hasta... Ah, esto yo lo leí, los podemos bajar. Ahí estamos en vivo con nuestros tuiteros. Hasta aquí. Dice Diego Vidal. Al pueblo estadounidense le cuesta 800 mil dólares anuales cada prisionero. 30 veces más que cualquier preso común. Hay otro tuit de Leandro Morgenfeld. Jueves, 40 arrestados frente a Casa Blanca. Durante manifestación, protesta contra tortura por décimo aniversario de Guantánamo. Dice Leandro Morgenfeld, aprovechando sus 140 caracteres al máximo. Y agrega, ¿cuándo se levantará el pueblo estadounidense contra estas apologías de la tortura? ¿Cómo lo hizo? En los 60, se pregunta. Diego Vidal tuiteó, Estados Unidos comete los mismos abusos y delitos que dice cometía Gaddafi y hoy acusa a Siria. ¿Alguien invadirá Washington? Se preguntan en arroba.vdl.victorugo. Está muy bien la pregunta. ¿Cuándo el pueblo norteamericano dirá basta esto? Pero si le prometieron, una manera de decir basta era votar a Obama, que les estaba diciendo vamos a cerrar Guantánamo. En realidad, el pueblo de los Estados Unidos no está muy informado de lo que ocurre en el mundo y estas miserias no le llegan continuadamente. Por consiguiente, es muy probable que no se pueda generar un Estado en la población como para que sea un impulso al que el presidente Obama, el que sea, y sobre todo el Pentágono, los que manejan la política internacional, el mundo de las guerras, etcétera, tomen la medida de cerrar de una vez Guantánamo. Pero en esto participamos nosotros los medios de comunicación. Y Amnesty International dice algo muy importante al respecto. Uno de los grandes desafíos para Amnesty International es la muy amplia de aceptación en los Estados Unidos, no solo por los políticos, sino por el judiciario y por la gente en el público, de esta idea de que el Estados Unidos está en guerra, de que hay circunstancias excepcionales en las que los derechos humanos tienen que ser colocados. Y el tema de Guantánamo ha sido muy politizado en la política de Estados Unidos en el país. Todo esto es formado por una política de miedo que está explotada en los Estados Unidos en el momento. Incorporamos a otro gran conocedor de la política internacional, un observador muy profundo, que también halaga nuestro programa como los amigos del Twitter, ayudándonos a pensar y a reflexionar a partir de los 10 años que se cumplieron de Guantánamo. Vamos a hablar del miedo que instalan los medios con Atilio Borón. Hay una cultura del miedo que ha sido institucionalizada, que ha sido de alguna manera alentada desde arriba, y que tiene, por ejemplo, expresiones en la vida cotidiana e inclusive en el universo audiovisual de los Estados Unidos, series como 24 horas, por ejemplo, en donde se presenta el dilema permanente. Es decir, bueno, acá tenemos terroristas que amenazan con hacer estallar un dispositivo atómico en la ciudad de Los Ángeles. Tenemos uno, ¿qué hacemos? ¿Lo torturamos o no lo torturamos para obtener la información que necesitamos? Si lo torturamos, estamos violando el derecho humano de uno. Pero si no lo torturamos, ponemos en peligro la vida de dos millones de personas. Se plantean esos dilemas sofistas, falsos, a la opinión pública norteamericana, ante la cual un ciudadano, una ciudadana desprevenida, dice, no, no, sí, tortúrenlo, mátenlo, saquenle la información. Hagan como Batman, pueden decir, porque con esa inocencia con la que a veces puede llegarnos cierto cine, como Batman, también le están diciendo al espectador, a veces no hay más remedio que torturar. Batman, es en control. Yo tengo una regla. Oh, entonces, ¿qué es lo que tienes que romper para saber la verdad? ¿Qué es? La única manera de vivir en este mundo es sin las reglas. Y hoy, ¿qué vas a romper tu propia una regla? No, no hay solo minutos, así que tienes que jugar mi juego si quieres salvar uno de ellos. ¿Qué es? Por un tiempo, yo pensé que realmente te quedó, y la forma que te quedó, después... ¿Qué es? ¿Cómo que te quedó? ¿Does Harvey know about you and his little bones? ¿Where are they? Killing is making a chuelace. ¿Where are they? ¿Crees between one ride for the other? ¿Your friend, el district attorney, o el bus you invite a be? Es suficiente, igual ante este contexto en el que lo queremos presentar. Es una manera muy inteligente de hablarle al pueblo de los Estados Unidos y del mundo cuando no haya más remedio y cuando hay que actuar como el bueno de Batman. Lo llevan a eso. Por supuesto que esta película, Encantados, la pueden ver en Fox News. No es verdad lo que digo, pero se corresponden perfectamente. Sería una película digna de Fox News que tienen sus buenos argumentos para explicar por qué con esta gente que está en Guantánamo no se puede tener demasiada lástima. The issue is just releasing detainees or engaging in talks with the Taliban that could have its own logic. The problem here which is releasing the Taliban hoping that the mothership is gonna negotiate in the future, is illogical and is dangerous because the propaganda machine of the Taliban is gonna show the recruits and those are fighting on the ground that you can get the United States 再 premieres detainees without a commitment by the Taliban to make any reform or to accept a future political agreement I am concerned about the bigger architecture what is happening right now is that the administration is pushing for something known as ending the war not winning the war and to end the war you would basically begin releasing to the Taliban and making concessions hoping that the Taliban are going to accept the equation and that's a very risky thing what the Taliban would like to do is seeing us making concession after concession and then at one point we will withdraw with no commitment from the Taliban and they will win ¿Qué les parece esa pinturita? diría un amigo mío el experto en terrorismo de Fox News es quien hacía este tipo de sugerencias mejor vayamos a nuestros expertos en la observación de la política internacional, Julieta Claro que sí, Víctor Hugo el primer tuit es de Santiago O'Donnell él tuiteó ¿Qué pasó con la promesa que hizo Obama en el Cairo de una nueva relación con el mundo árabe? y sigue un tuit de Leandro Morgenfeld él tuiteó jueves pasado hubo marchas en Estados Unidos contra la tortura en Guantánamo detuvieron a decenas frente a la Casa Blanca y hay más tuits, Víctor Hugo el de Santiago O'Donnell es imposible derrotar al terrorismo desde un... desde... aún cuando el Estado se clandestiniza y usa métodos ilegales los argentinos ya lo aprendimos están tuiteando en vivo nuestros invitados en arroba BDL, Víctor Hugo el de Diego Vidal dice el pueblo de Estados Unidos sufre de una ignorancia profunda de cuanto sucede fuera de sus fronteras el cine y los medios ayudan a eso todo esto en arroba BDL, Víctor Hugo como les decíamos los ciudadanos de los Estados Unidos pueden estar también preocupados ellos porque esa ley votada el último día del 2011 por Barack Obama también los pone en riesgo de ser considerados sospechosos de estar en actividades terroristas y terminar en Guantánamo frente a esta ley que mereció el comentario el otro día muy importante de Juan Gelman una nota de hace... del 3 de enero creo que era en la que señalaba que todo empeora en búsqueda de esta seguridad que se quiere dar los Estados Unidos y ahora ese brazo también puede llegar a los ciudadanos norteamericanos por eso nos sorprende tanto este spot que les vamos a presentar creemos que preparado por la MTV y y y Si entendemos el poder y sus desbordes, entendemos el mundo Venga de donde venga ese poder De gobiernos, de medios de comunicación De todo aquello que se puede permitir de alguna manera